Oye, acaba de salir un juego nuevo, muy novedoso, super cool. Se llama Monster Ball Go. Es la neta. Es un juego que no es virtual, es de realidad aumentada. ¿Realidad aumentada? Sí, mira. Prendes tu cel, pones la cámara y los monstruos te aparecen como en la realidad. Como si fueran fantasmas en la vida real. No los ves a simple vista, solo los puedes ver con la cámara de tu cel. Es un juego de realidad aumentada. Mira, se baja a través de una aplicación que todavía no se ha disponido en México. Pues bajémoslas de otra parte del mundo. ¿Ya se enteraron de Monster Ball Go? Sí, Jennifer. Me parece muy bien. Le dije a John que aceptaré ser novia de quien atrape más monstruos y los ponga a pelear en el nuevo juego de Monster Ball Go. El que más monstruos tenga será el ganador y yo seré su novia. Vas a dejar que John te gane y se quede conmigo o vas a hacer lo que sea para conseguir más monstruos. ¿Qué vas a hacer, Lian? Sí, lo encontré, es mío. Tengo el primero. Me aventaste, eres un tramposo. Te las vas a pagar. Los cobardes como tú lo hacen por la espalda. Los hombres pelean de frente. Vamos a ver de cómo nos toca, gallina. ¿Me dijiste gallina? Voy a hacer que te traes tus polones. ¡Ya! ¡No se peleen! ¡Este es un tramposo! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Yo, Iván y yo vamos a ser árbitros en este reto de Monster Ball Go. Ya, dejen de pelear, porque no solo son ustedes dos los que están jugando. Hay más, y si no, les van a ganar los monstruos. Pepe, tienes razón. Sí, tienes razón. Mejor cada quien por su lado y que gane el mejor. El mejor soy yo. Vámonos, Joe. Vamos. Me está marcando que por aquí hay uno. Sí, se mueve mucho. ¡Ey, ya lo vi! Oye, está en la calle. Es mío. No, 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 no. No, Joe, lo tengo que atrapar. Es mío, es mío. Yo lo tengo que atrapar. ¡John! ¡Soy Joe y John! ¿Qué pasó, Joe? Que este no se fijó y atropelló a John. Él salió corriendo sin fijarse. No, no. ¡John, John! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¿Cómo no lo voy a tocar? ¡No lo toques! ¡Es que lo acaban de atropellar! ¡Cálmese ya! ¡No se pongan histéricos! Lo importante es que su amigo reciba atención médica. ¡Caramba! Sí, sí, sí. Don Evaristo tiene razón. Voy a marcar al 066. ¡Rexiste! Por favor, necesitamos una ambulancia. Sí, avenida Nube, esquina Paseos del Pedregal. Sí, atropellaron a un amigo. Por favor, no se tarden. ¡Urge! Sí, John. Aguanta, John. Aguanta. Ya viene la ambulancia. Gracias. Aguanta, aguanta. Tú no te rajas. Gracias. Meón. Es seguir. Aguanta para la escuela. Ah. Lo